A esta hora habitualmente hacemos un recorrido por nombres para contarte hechos sobresalientes, importantes, que nos parecen en la agenda, y de alguna manera podríamos incorporar el nombre quizás más feo que uno puede mencionar, que es la pobreza. Y para hablar de esto, convocamos a Alejandro Pituz Albatierra, es dirigente villero, coordinador del Instituto Villero de Formación, que reúne cooperativas barriales, escuelas para adultos, tiene un comedor con asistencia a 600 personas en Ciudad Oculta, pero además ha trabajado como periodista, creo que sigue haciéndolo, por lo menos lo último que lo he visto es en C5N, de columnista, también trabaja en Futuroc, alguien vinculado al kirchnerismo, ahora él me dirá si estoy haciendo una semblanza correcta. Hace poquito nos avisaron que salió un libro escrito por Mariano Abrevalla, que se llama Ya viví 100 años, justamente con la historia de su vida. ¿Cómo estás, Pitu? Reynaldo 7K se te saluda en radio con vos. Hola, Reynaldo, para mí primero quiero decirte que es un placer poder hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Claro que eres una persona que admiro muchísimo. Bueno. Gracias a vos, por darle dignidad a tu profesión. No soy periodista yo, vos sí, pero gracias. Bueno, pero trabajás en los medios, te dedicaste en los últimos tiempos a trabajar en los medios. Sí, sí, es una incursión que ahí a mi amiga Julia Mengolini se le ocurrió que podía ser útil primero en la radio, dándole una mano ahí, y eso derivó en que terminaba trabajando ahí en Duro de Domar, en C5N. Pero no sería lo que yo me dedico naturalmente. Mi pasión o a lo que me dediqué siempre tiene más que ver con la militancia, ¿no? Digo, tengo mi trabajo, que yo siempre fui tachero, cuando no hago estas cosas, pero me dedico a la política. Soy militante. ¿Y cómo ves vos, que conoces bien el lado complicado de la situación social argentina, pero a su vez sos militante de estas ideas del peronismo, fundamentalmente, del kirchnerismo, cuando te topás con un número como el de hoy, que dice que el 44,7% de los argentinos son pobres, que un tercio de los trabajadores no llega con los ingresos para cubrir la canasta básica, que uno de cinco vive en situación de inseguridad alimentaria, que seis de cada diez menores de 17 años viven bajo la línea de pobreza. ¿Hay una forma de explicarlo? Yo quería, digo, vamos a hablar con algún referente social para que además que esté comprometido con gobiernos que han dejado este saldo. Sí. Primero cuando, yo me choco todos los días con ese número, no me sorprende, no es algo que yo haya visto ayer ni hoy, lo vi durante, al menos en los últimos ocho años en este país, la situación cada vez fue más compleja. Cuando veo esos números, lo que primero me nace es extrañar aquellos tiempos en donde vivíamos un poco mejor, aquellos tiempos de kirchnerismo que son tan maltratados muchas veces. Yo tengo 43 años y los mejores años de mi vida me lo dieron los gobiernos de Néstor y de Cristina, no tengo ninguna duda de eso. Y cuando veo estos números me da tristeza, nosotros habíamos puesto muchísima ilusión, muchísima expectativa, muchísima esperanza en la recuperación del peronismo en la conducción del país. Sí. Lamentablemente el gobierno de Alberto fue un gobierno que fracasó rotundamente en lo más importante, porque vos podés fracasar, todos los gobiernos tienen fracasos y aciertos. El problema de Alberto es que todos los fracasos que tienen afectaron al sector social al que yo pertenezco, no en Bocobuna, para nosotros, no en líneas generales. ¿Y no crees que parte de ese fracaso tiene que ver con la disputa feroz que hubo entre Alberto y Cristina? Claro, claro, no tengo ninguna duda que movilizó el gobierno eso. ¿Pero vos le asignás solo responsabilidad o entendís mal a Alberto, no a Cristina? No, bueno, este es un gobierno que encabezó Alberto y este es un país presidencialista y comúnmente cuando gobernaba Néstor no decíamos el gobierno de Scioli. Decíamos el gobierno de Néstor, ¿no? Cuando gobernaba Cristina no decíamos el gobierno de Néstor. Sí, pero lo que pasa es que Scioli no lo designó a Néstor. Hay una diferencia grande. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece que... A ver, una cosa es la estrategia electoral que vos construiste en el 2019 para ganar una elección y sacar a un presidente por primera vez en la historia sin reelegir a la Argentina. Me parece que esa parte estuvo bien, esa parte de los resultados lo marcaba. Lo que le faltó al frente para la victoria fue un mecanismo para gobernar, un mecanismo para tomar decisiones, para ir encontrando síntesis y el rumbo correcto. Y como no hubo ese mecanismo, como no hubo esa famosa mesa en donde al menos deberían haber estado sentados tres personas importantes, como más a Alberto y Cristina nunca se formó, eso dio lugar a un montón de otras cuestiones que no se pudieron resolver. Yo fui víctima, yo era al Ministerio de Desarrollo, había un indio de cada tribu, y así no funciona el Estado. Para que un expediente corriera, y que estamos hablando de expedientes que resuelven cuestiones urgentes, ¿no? De goteras, de darle chapo a un vecino que se le inunda la cata por la gotera, de resolver con mercadería la necesidad de una familia que no puede comer, era casi un suplicio. Y eso tiene que ver con el grado y el nivel de internas que nosotros tuvimos, que tuvo el gobierno, que tuvo el espacio que gobernó, que tuvo el partido que gobernó. Pero para complicarla más, te digo, internas que eran muy difíciles de entender de acá. Si fuera que se discutían cosas que nosotros entendíamos, de territorio, bueno, uno más o menos, no teníamos ni idea qué estaban discutiendo y por qué estaban discutiendo. Era difícil entender desde acá del barrio cómo se estaban peleando por esas cosas, mientras la situación económica nosotros veíamos en un constante deterioro, ¿no? Y Cristina tiene tanta responsabilidad como Alberto, en función de que Cristina fue quien nos propuso. Alberto dice, yo estoy de acuerdo. Ahora, hay que decir, la estrategia electoral no fue mala, se ganó en las elecciones, se ganó en primera vuelta. El problema fue el mecanismo del gobierno. El mecanismo del gobierno no existió. Y no hubo ni siquiera un programa básico de acuerdos para llevar adelante, ¿no? Es como que todo lo que había que hacer mal se hizo mal, de alguna manera. No, por el contrario, se discutió a micrófono abierto, que eso fue lo peor. Por vía Twitter, vía cartas. Y eso yo creo que fue uno de los ejes. Nosotros perdemos las elecciones por dos cosas puntuales. Porque gobernamos mal, porque no le resolvieron las cosas. A veces yo me pongo como si hubiera sido funcionario de este gobierno, pero hice tanto para que llegara en el 2019. Me siento tan parte del peronismo que, bueno, uno a veces se pone adentro. Pero se gobernó mal, no se le resolvió ninguno de los problemas a los sectores populares, a los sectores de los trabajadores. Por el contrario, la vida se le hizo cada vez más complicada. Y por el otro lado, nos hicimos internamente peleas estúpidas, palacías que no se entendían. Después está claro que hay una cantidad enorme de gente en los barrios populares, porque fue muy transversal el voto a Milley, ¿no? En provincias, en barrios, un montón de gente que evidentemente dijo basta de esto, ¿no? Incluso sin adherir totalmente al ideario de Milley, aunque debe haber obviamente ese 30% que votó a Milley en la general. Yo estoy seguro que está más afín a sus ideas, pero el resto quizás dijo basta de esto. Cuando digo basta de esto, hablamos de esta última década, sobre todo, de tanto deterioro. ¿Percibís eso? ¿Qué te dicen a vos en los lugares donde transitas? No sé, en Ciudad Oculta, por ejemplo. No, bueno, la gente hastiada de no resolver su problema. Lo que fue pasando fue que se instaló una desilusión, una tristeza en la gente durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, hasta que en un momento se convirtió en bronca. Y esa bronca se expresó en las turnas. Y la gente votó con bronca, votó enojada, votó con masquido. Engañada, ¿no? Porque Milley no representa nada de lo que dicen. Milley no representa nada nuevo, Milley no va a ir contra la casta. Bueno, ahí las pruebas están de que nada de lo que dijo va a ser. Y lo que va a ser es más menemismo, lo conocemos, todas esas cuestiones. Engañada, pero creo que engañada con razón. Yo entiendo mucho más el voto de la gente en esta elección que el voto de la gente en el 2015. A mí en el 2015 me costó más entenderlo, por qué pegamos tal volantazo. Más allá de que Macri nos prometía que iba a continuar con todo lo bueno y que lo malo lo iba a cambiar. Yo no entendí ese voto, que teníamos un país ordenado, que teníamos un país que había que variar. No, estaba la inflación. Estaba la inflación. Sí, pero había que arreglar algunas variables y acomodar el barco un poquito y podía seguir andando. No hacer lo que hizo Macri, ¿no? Ese voto no lo entiendo. ¿El voto de ahora? Bueno, el tándem... Con 40% de pobreza, 130% de inflación. Yo voy al supermercado todos los meses. Es natural que la gente vote como votó. A mí no me sorprende. No, y sumale, perdóname, y sumale el deterioro en la educación, el deterioro en la salud, la falta de seguridad. Yo recorro barrios en el conurbano y no se puede salir a las 9 de la noche o no se puede salir a la calle. El deterioro en la educación yo creo que sí, pero que en el último tiempo se mejoró muchísimo. Mirá, en la provincia yo tengo a mi sobrino y no estuvieron días sin clase este año. En la ciudad de Buenos Aires tampoco hay que decirlo. Y mi hija da escuela pública en la ciudad de Buenos Aires. No sé si está tan mal la educación como nos quieren decir que está, ¿eh? Bueno, los números de ayer de las pruebas PISA por lo menos dan un dato, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, ahí ya no entiendo yo. Yo terminé mi secundaria en una unidad penitenciaria. Tanto, no sé, digo, al funcionamiento de la educación no lo veo tan desastroso como muchas veces lo quiere. Sí sé que esto es un problema puntual y sí sé que el problema principal que tenemos los sectores populares con la educación pública tiene que ver con los paros y toda la locura que le genera una familia no tener donde dejar el pibe en horario de clase. Claro, que pasó en la pandemia también, ¿no? La gente no podía dejar a los chicos y eso enojó mucho. Y en el tema, ¿no ves en el tema inseguridad también un punto, un costado flaco de esta gestión? Sí, bueno. Por lo que ha pasado en los barrios, ¿no? Vos conocés más que yo. Siempre los sectores populares o los partidos del campo nacional popular tienen un conflicto con el tema de la seguridad. Me parece que como sociedad igual tenemos un tema común. Tenemos que tener en algún momento un debate muy profundo en materia de seguridad como sociedad. Cuáles son los verdaderos caminos, los caminos que verdaderamente nos van a ayudar a resolver las cuestiones de inseguridad de la Argentina. Es leyes más duras, es bajar la edad de imputabilidad de verdad. No sé, digo, lo pongo como un cuestionamiento. No hay un problema en las cárceles porque si vos tenés tantos niveles de reincidencia, no hay un problema ahí para mirar de qué manera nosotros funcionan, de qué manera funcionan las cárceles en la Argentina. Ahora, pero salvo el interregno... Muy profundo, muy profundo lo de la inseguridad. Salvo el interregno de Macri, llevan veintipico de años gobernando el peronismo. Bueno, parece no mirar estos temas que vos puntualizás ahora. Bueno, sí, yo creo que le escapa porque naturalmente... Bueno, yo te voy a decir, ¿sabés cuáles fueron los dos años en donde se invirtieron las tendencias en materia delictiva? O sea, cuando descendió la población carcelaria, cuando los homicidios por cápita descendieron, cuando los oficiales de los efectivos policiales muertos en el caso de robo descendieron. Fueron en el año 2008, 2009, 2010. Ahí están las estadísticas. ¿Qué tienen que ver con la mejora del nivel social, del poder adquisitivo de los sectores populares? En eso se basa muchas veces el peronismo. Cree que mejorando todas esas condiciones, lo otro se resuelve. No están así tampoco, quiero decir. No, claro que no. Se resuelve una parte porque ahí vos tenés que entrar en qué es lo que motiva a un pibe ir a chorear. Y no siempre el hambre explica o la necesidad explica la motivación de ir a robar. Te lo dice alguien que vivió en ese mundo desde los 13 hasta los 21 años y pasé 10 años de mi vida preso. Conozco ese mundo del que te hablo. No todos los que salen a robar salen a robar con hambre. Hay muchos que deciden salir a juntar cartón ante... Obvio. Y es la mínima parte la que lo hace en todo caso porque si no, con estos números de pobreza, estaríamos hablando de una situación... De una guerra campana. Claro, obvio. Obvio. No es así. Por último, ¿qué mirás? ¿Qué es lo que viene en el peronismo? Porque parece también un momento muy difícil porque después está derrota, después de lo que está pasando. Bueno, el peronismo tiene una cualidad que pocas fuerzas políticas tiene. Cuando tiene una derrota electoral lejos de enojarse con el pueblo y empezar a decir ¿Ustedes quieren cagar en Valle? ¿Quieren vivir pobres? ¿Quieren vivir gobernados? Solemos escuchar lo que el pueblo nos dice. Me parece que hay un tiempo en donde el peronismo tiene que repensarse hacia adentro. Me parece que hay que adaptar, actualizar hasta nuestra doctrina. Me parece que hay que tener nuevos niveles y nuevas categorías de análisis de la sociedad. Las redes sociales transformaron nuestra sociedad en otra cosa. Hoy, desde lo más básico, hoy ser sorete es gratis. Hoy agarrás un avatar, te pones una red y le podés decir cualquier cosa a quien vos quieras. Antes, cuando yo era pibe, para hacer esto tenías que ir a poner la jeta. O sea, hoy ya no. Entonces, todo eso cambió la sociedad en la que vivimos. Me parece que el peronismo tiene que repensarse en esta nueva sociedad. Tiene que generar un recambio dirigencial muy importante y muy profundo. Y empezar a pensar en una sociedad que ya no tiene su gran mayoría de sus trabajadores bajo convenio de trabajo. Sino que hay otras realidades que hay que contemplar. A las cuales no le hablamos hace mucho tiempo. Hay pibes que entraron a la pandemia con 14, 15, 16 años. Salieron de la pandemia a un mundo peor. Con menos empleo. Con más niveles de inflación. Con empleo precarizado. Y nunca le hablamos a esos pibes. Nunca entendimos un puente con esos pibes. Y ahí creció una ola que terminó trayendo como emergente a Milley. Expresando la bronca de la gente. El fracaso del gobierno de Macri. El fracaso del gobierno de Alberto y de Cristina. Pero también de la pésima oposición que supieron ser ambos. Y ahí en Berge me parece un Milley. Que lo que yo espero que haga. O al menos lo que parece que va a ser. Es más menemismo. Ya lo vimos. O sea, privatizaciones de las empresas públicas. Salarios a la baja, recesión y una alta inflación. Y hasta que banque. Esto me parece que... Bueno, Menem bajó la inflación. Así que habría que ver. Vamos a ver qué pasa. Sí, no pareciera ser este el caso, me parece. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Es una gran interrogante, me parece, ¿no? Ahora. Sí, me parece que aparte de la manera en la que armó su gabinete. Es muy difícil saber para dónde va a ir, ¿no? Gracias por atendernos, Pitu. No, por favor. Alejandro Salvatierra, dirigente del movimiento Villero. Muy vinculado al gobierno. Por eso me interesaba también escuchar si estaban haciendo algún análisis crítico, por lo menos, ¿no? De este número espantoso que termina en la gestión de Alberto con el casi 45% de pobreza.